Saludos a apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4248 para este sábado 18 de junio. Supervisan nuestro sorteo, delegadas del Grupo Empresarial, en línea de SA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto para todo más cercano, www.pagatodo.com. Y muy atentos, ganadores Dorado Mañana, aquí está su número, 5032, 5032. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, todo el fin de semana juegue Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juegan Paga Todo, Paga Todo, Para Todo. Feliz tarde.